Venezuela Venezuela, 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 ya basta de pasar por el mismo camino de injusticias nada más Que tú eres condor, no golondrina, de mudo canto y a las heridas Que tú eres condor, no golondrina, de mudo canto y a las heridas Caminos que se cruzan, caminos nada más Por veredas sin flores, Venezuela pasarás Si no te levantas, tierra querida Si no peleas por tu sonrisa Si no te levantas, tierra querida Si no peleas por tu sonrisa Venezuela, 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 ya basta de esperar En promesas que te hacen para engañarte nada más Ya llegó el tiempo de emprender bueno El condor no hace nido en el suelo Ya llegó el tiempo de emprender bueno El condor no hace nido en el suelo No olvides el camino del paso de los andes Si hay grito libertario Es Bolívar que vuelve Revive la esperanza Tierra querida Sacúdete del lodo En tu subida Revive la esperanza Tierra querida Sacúdete del lodo En tu subida Ya llegó el tiempo de emprender bueno El condor no hace nido en el suelo Revive la esperanza Tierra querida Tierra querida Sacúdete del lodo En tu subida Ya llegó el tiempo Rápido No Seren Bien No Veo